¡Pásalas! Este programa se satura. Que como cada martes nos escuchan. Y pues, si te parece, Carlos, vamos a decirles los teléfonos para que se comuniquen rápido con nosotros. Así es, para que nos ayuden también. Los teléfonos de camina son 3813-3445 y 3813-3446. Si te tengo a la cara, nos pueden escuchar desde la página web www.radiogramaoccidente.com. Una clic en la reformula 280DM y listo. O me pueden escribir a mi Metroflop, que es www.metroflopcaloraciela.com. O a mi correo, que es caloraciela.com. Es con K de K y no menos se va a olvidar. Además, hoy tengo muchas cosas que comentarles y empezaré por mis cumpleaños. Ayer, no les cumplisteis, cumplí 10 años y nunca me imaginé que lo celebraría tanto y tan bien. Ayer fui a festejarlo al Circo Roles, a la función de las 8.30, y me pasé de loco. Y me sentí súper emocionada cuando Vicky anunció que era mi cumpleaños por el micrófono y que me acompañaron y me felicitaron. Quiero darles gracias y enviarles un gran saludo. Además, en la función de ayer, estaban todos los artistas del Circo Soleil. Se presentó en la ciudad el día pasados. Así que eso les dice a qué nivel está el Circo Roles, para que un circo tan famoso en todo el mundo como el Circo Soleil nos vaya a ver. También quiero agradecer las felicitaciones que me mandaron todos mis amigos y amigas a mi Metro Club y a mi correo electrónico. También a mis compañeros de la Escuela El Chamizal que me felicitaron. Muchas gracias. Y hoy, ¿qué mejor regalo que tener estos invitados de lujo? Y les tengo una super noticia. Mañana miércoles 28 voy a festejar mi cumpleaños. Bueno, aún seguiremos festejándolo. Y ahí van a estar mis amigos del Circo Rolex. Va a ser de 2 a 7 de la tarde. Espero que no se la vayan a perder. Pero el único requisito es que se registre. Si no se registre, no podrán entrar a la casita de bus. Recuerden, solo son 50 niños y 70 adultos. Espero que sea una fiesta de lujo. La casita de Winipú, que es el saludo donde haremos la garantía que tenemos muy contentos y disfrutarlo de su magnífica y cómodas instalaciones. Y con la dirección personalizada de nuestro propietario, el señor Tapati Jiménez. Así que si quieres que tu vista sea inolvidable, hazle la casita de Winipú, que está en el sector Libertad, a dos calles de la estación San Andrés, de Tren Ligero. Pero, llama al 3753-1727 o al 382353-12. ¿Y sabe por qué estará una superfiesta inolvidable? Porque la haré con mis amigos de Nios Fiestas. Pues, Nios Fiestas es la opción para que en tu festejo no falte todo el sabor de nuestras aguas frescas, paletas, helados, palomitas y las adicionales armitas del centro. Todo ha llegado en tu casa donde son de fiestas. Nios Fiestas, en nuestro nombre llevamos la diversión. Para mayores informes, llama al 316-1715-25 o al 316-17-02-17. O, visiten nuestra página de internet www.viasfiesta.com. Promoción. Para todas las personas que lleven a nuestros teléfonos y mencionen que nos incluyen el programa Max en las que es con Carlos de Radio Fórmula, ofreceremos el 25% de descuento en el sorteo de nuestros productos para su fiesta. Llama al 316-1715-25 o al 316-17-02-27. O, visiten nuestra página de www.niosfiesta.com. Promoción 40 en la suerte de cortana y el cuadro de cara. Les recordamos que estaremos en la equipo ventana del 30 de octubre al 8 de noviembre. Y de comida tendremos a los expertos en eventos y fiestas. Claro. Tacos rancheros chiqui. Lo mejor es taquistas. 18 años de ser libre norte de España. Nuestros guisos que están deliciosos. Mola coplarla con pollo, barbacoa con carne, chorizo con papas y muchos más. Con tortillas de 100 hechas. Deliciosas gastarías con cruzado, verán. Presupuestos en compromiso. Debemos hacer gratis todos los jueves de 7 a 9 p.m. General Coronado, 165 entre Juan Manuel y San Felipe. Teléfono, 3825 8791 y 3826 7263. Y para acompañar muchos tacos tendremos Bon. ¿Por qué Bon? Porque Bon es Bon. No aceptes imitaciones. Solo Bon es Bon. Acompaña tus comidas mexicanas con una bebida bien mexicana como Bon. Frutalmente delicioso. Come bien. Y pues claro. Uno es el Yossi. Es el dulce juguete que te ofrece una combinación de sabor diversión. A través de los moldes juguetes con el micrófono. El Push Candy. El dolor tronque. La cámara de caniflash. Y el surtido mega par. Se reforzó lleno de goma de mascar. Y tiene sus culpas de tamarindo con chile. Y sabores frutales. Dale a ti. Cuando suces con dulce y los. Menos que pudieran escoger en estos espacios heridas. Con los mayoristas sucesos de todo el país. Pues así es amigo de escuchas como eh. Carlos ya es todo un experto en la organización de eventos. Carlos no sabíamos esa faceta. Pues felicidades por eso Carlos. Y la verdad ya escucharon queridos radioescuchas. Pues ya tienen ahí todas las cosas. Si quieren ir a comer, gustarnos o disfrutar de una deliciosa bebida refrescante como es los jugos Boeing. Así es, saben deliciosos. Y les acordamos los diréfonos en cabina 3813-3445 y el 3813-3446. Y la página de internet www.radiograma-occidente.com Además en hilos y juguetes didácticos desde hace 35 años. Encuentras todo lo que necesitas para tus tareas escolares. Desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y educadoras. Atención papás, regána un juguete educativo a tu hijo. Aprenderá jugando y le ayudarás a su formación. Contamos con todo tipo de juguete de temporal y educativo. Atención maestros, tenemos mucho material. Visítenos. Niños, nos invitamos a ver nuestro gran surtido de juguetes. Entreguen a tu gatita a Santa Claus. Contamos con un gran surtido para Halloween, un día de muertos. Todo esto en Juan Manuel número 472, Inésata Mónica y Pedro Rosa. Las personas que mencionaste, anunció, tendrán un 10% de descuento. Oye, Carla, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. Ahorita que hablas del Día de Muertos y lo que pueden comprar para festejar esos días. ¿A ti qué te gusta más celebrar? ¿El Día de Muertos, que es el día tradicional aquí en México, o lo que es en Halloween? Bueno, a mí me gusta mucho el Día de Muertos, porque todos sabemos que siempre danzan en diferentes calles, y pues a mí me gusta mucho quedarme en respeto para ver que se me cae, porque ahí vemos que no vayan y todo eso. Y Halloween, pues, no es una tradición que digamos, pero dicen que es muy popular, y por eso se utilizan las frases, máscaras y todo eso. ¿Y en tu escuela qué hacen para celebrar el Día de Muertos? ¿O cómo lo van a celebrar? Bueno, siempre en mi escuela, en Chamistral, que le mando muchos saludos a todos, bueno, ahí ponemos altares de muertos, chiquitos, cada uno realiza su propio proyecto, y depende el que salga mejor, lo ponen para que todos los escuelete en Chamistral puedan ver, así todo lo hacemos. Pues mire que en Halloween hay que tomarlo así como una costumbre, no como una tradición, es una costumbre para hacer fiestas, algo que me voy a opinar, que los niños se diviertan con disfraces, no necesariamente con cuestiones de la cultura norteacona, salvo tu mejor opinión, Daniel. Así es, mira, la pregunta viene sobre todo para todos nuestros amigos, amiguitos, que amablemente lo sintonizan, porque a lo mejor se ha ido desvirtuando lo que es la tradición del Día de Muertos, y ha sido en cierta forma suplantado por el Halloween. No estamos diciendo que esta celebración, que todos sabemos que es América, es de los Estados Unidos, sea mala. Es más, es una forma de diversión para los niños, y una forma en la que ellos quieren juguetes o quieren dulces, y ya ves que la costumbre es que vas a las casas cerca de donde vives y les pides dulces, ¿no? Entonces, pues es una forma de divertirte. Pero también hay que, yo siento que es importante que hay que inculcarle a los niños, pues que la tradición de aquí de México es del Día de Muertos, ¿no? Y que también es divertida. Ya estaremos platicando del pan de muertos. Así es. Y estoy en cuenta de que la fiesta inolvidable, porque la haré con mis amigos de niños fiestas. Pues niños fiestas, es un tiempo para que tu fiesteco no falte todo el sabor de nuestras aguas frescas, la valera, las claras palomitas y las tradicionales solitas del centro. Todo entregará tu casa en las segundas fiestas. Ya. Niños fiestas, en los informes, vamos a diversión. Para los mayores informes, llama al 3617-525 o al 3617-0227. O visiten nuestro pan de internet www.midasfiesta.com. Promocion. Para todos.